Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Arcos y estoy en la presentación estática del Hyundai IONIQ 5, que es el primer vehículo eléctrico de la marca que está pensado y diseñado para ser 100% eléctrico desde su propia concepción. Tiene la nueva plataforma EGMP que ha sido diseñada por Hyundai y Kia, y eso, ¿estamos dentro del vehículo? Es una nueva era para Hyundai en términos de diseño, y el coche representa todos esos cambios que están haciendo en cuanto a filosofía de marca, en cuanto a diseño de marca y en cuanto al diseño de los vehículos. Entonces, hablemos un poco de eso, hablemos un poco de qué opina del coche, hablemos de autonomías, precios, diseño, qué se siente estar dentro del vehículo, y mis primeras impresiones en general. Empecemos. Ok, en cuanto al exterior, el exterior es curioso. Es un coche que en fotos parece muy pequeño, pero que ya que lo ves de frente es un poco más grande de lo que probablemente te estás esperando. No significa que sea un coche grande o demasiado grande, lo que sí es distinto es la distancia entre los dos ejes, que es casi 3 metros, y eso definitivamente afecta a cómo se percibe el interior. Ya hablaremos más adelante del interior, pero por fuera es un coche que es grande, es más grande de lo que aparece en fotos, pero es menos grande de lo que te esperas ya que lo ves en persona. Es, en algunos sentidos, muy futurista. En otros sentidos tiene este como diseño del futuro del pasado, como retrofuturista, y eso es sumamente bonito. Además, me parece muy arriesgado por parte de Hyundai, que el primer vehículo eléctrico de la marca sea retrofuturista, que recuerde a diseños de vehículos de los 70s de Hyundai, pero con un montón de elementos muy de ahora o inclusive del futuro. A mí lo que más me ha llamado la atención en el exterior es definitivamente los LEDs, los faros, el diseño de los faros que parecen como píxeles. Eso lo hemos visto ya en el prototipo, pero en la versión final definitivamente han mantenido ciertos algunos de esos elementos. Al igual que la parte de atrás, los LEDs de la parte de atrás, pues también tienen este diseño como de píxeles. Es muy futurista en ese sentido. A mí me da mucho la atención porque son detalles mínimos que tienes que acercarte mucho para detectarlos, pero me da gusto que lo hayan hecho así. El maletero es lo suficientemente amplio, se abre y se cierra de manera automática. Las llantas son de... bueno, hay diferentes opciones. Las llantas que hemos visto en este modelo de aquí es de 20 pulgadas, son sumamente bonitas. A mí todos estos diseños nuevos de llantas que se están haciendo para tener más autonomía por medio de mayor aerodinámica, me gustan muchísimo y no es la excepción en el caso de la IONIQ 5. Una cosa muy interesante que tiene la IONIQ 5 es el techo solar. De esto habíamos hablado en otros vídeos, pero tiene un techo solar que puede recargar una cantidad relativamente mínima de kilómetros por día, pero al menos puedes cargar esos kilómetros por día si tienes mucha luz y se lo dejas todo el día descansando afuera y no dentro de un garaje, obviamente. A la vista no es algo que sea un tema en el sentido de no es que se vea particularmente, tampoco es algo que afecte nada aquí arriba, pero es verdad que tampoco podríamos tener un techo de cristal porque están los cargadores solares. Pero bueno, tiene celdas solares en el techo, lo cual es muy interesante. Ahora hablemos del interior. El interior es muy distinto a lo que probablemente ustedes están esperando de Hyundai y definitivamente era muy distinto a lo que yo me esperaba de este vehículo. Es bastante más amplio de lo que parece y eso tiene que ver con el hecho de que finalmente están usando una plataforma propia, la EGMP, que está en el suelo del vehículo, por lo tanto tenemos mucho más espacio en todo lado. Por fuera no parece tan grande de lo que es por dentro, pero eso empieza a ser una constante con los vehículos eléctricos en general, sobre todo los vehículos eléctricos que son de marcas que diseñaban vehículos de combustión. Una vez que te metes al coche te das cuenta que por dentro es mucho más amplio de lo que parece y este es el caso del IONIQ 5. Los asientos son muy cómodos, se pueden ubicar de diferentes formas, tienen estos modos de relax como si fuese un asiento de avión de primera clase o de clase business. Pero lo que más llama la atención definitivamente, lo primero que te llama la atención una vez que entras al vehículo, son las dos pantallas que tienes enfrente. Son dos pantallas, son unas 12 pulgadas cada una. La pantalla que está frente al volante te enseña lo que normalmente te esperas encontrar frente al volante y en la pantalla que tienes a tu derecha tienes un montón de información, infoentretenimiento, mapas, navegación y demás cosas. También se ha comentado que el IONIQ 5 tiene un Head-Up Display, que un poco es lo que están implementando la mayoría de los fabricantes y también va a tener realidad aumentada. El volante es nuevo, el volante es bastante bonito, la parte de abajo está un poco achatada, es mucho más simple que su primo, que es el EV6. Intentan ser más simples en algunos casos, pero también intentan mantener cierto nivel de premium. De hecho, el salpicadero, aunque es de plástico, y yo sé que lo de los plásticos es un tema para mucha gente, pero no debería serlo, pero todo se siente bastante bien, bastante premium. Los LEDs del costado de la puerta, la manera en la cual está diseñada la puerta en general es nueva y es muy interesante. Toda la consola central tiene muchísimo espacio. De hecho, normalmente cuando grabamos estos vídeos dentro de los vehículos, nos cuesta un poco acomodarnos, en este caso ha sido bastante simple acomodarnos. No hemos tenido absolutamente ningún problema porque es todo muy amplio. En ese sentido, el coche es bastante cómodo y te sorprende bastante en términos de lo que te puedes esperar de espacio interior, que creo que viene muy bien porque es una gama que por fuera no parece un SUV y de hecho no es un SUV, tal vez sea un crossover más bien, pero que por dentro tienes mucho espacio como si se tratase de un SUV. Entonces, tal vez tienes un poco lo mejor de dos mundos. Tienes lo mejor en el sentido de un vehículo que por fuera no parece no es tan alto, no parece tan grande, pero que por dentro sí que hay un montón de espacio. Otra cosa muy interesante del interior, y es un detalle, es mínimo pero es interesante, es que si estás en el puesto del conductor y necesitas mover los asientos de atrás, hacerlos un poco más para adelante, un poco más para atrás, lo puedes hacer en este panel que está aquí. Es muy cómodo. Y también puedo manipular este asiento, lo cual es muy cómodo porque no tengo que meter mi mano por acá. Son detallitos muy interesantes que lo hacen un poco más cómodo. Otra de las novedades que tiene el IONIQ 5 es la tecnología V2L, que es Vehicle to Load. Te permite cargar todo lo que tú quieras usando la energía que tiene la batería de este vehículo, que es una batería bastante grande. Tiene varios enchufes por varios lugares. Tiene muchos enchufes y puedes usarlo para cargar cosas desde un smartphone hasta puedes darle energía a tu casa si quieres. También puedes cargar otro vehículo eléctrico. Puedes conectar este vehículo eléctrico a otro vehículo eléctrico de cualquier tipo y cargarlo usando la energía que está en la batería de este vehículo, de este coche. Otra de las ventajas de la plataforma EGMP del Hyundai IONIQ 5 es que tiene una velocidad de carga bastante alta, hasta 350 kW de potencia. Y eso te permite cargar de 10 a 80 en exactamente, según la marca, 18 minutos. Lo cual viene muy bien para viajes largos. El IONIQ 5 va a tener dos tamaños de baterías, 58 kWh y 73 kWh. Hyundai lo va a empezar a vender desde 33.810 euros aquí en España. Esa es la versión más barata, con ayudas, con campañas del concesionario y demás. Pero el coche se va a poder comprar a partir de 33.810 euros. He quedado muy sorprendido con el coche. Me ha gustado bastante. Tengo muchas ganas de probarlo, de conducirlo y saber qué se siente probar este coche en carretera. Pero mis primeras impresiones son muy positivas y tengo muchas ganas de que ustedes también se puedan subir al coche y lo puedan probar. No mucho más. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo redes sociales. Soy arrobaercos en Twitter y en Instagram. Y los dejo con un video. Es acerca de toda la tecnología que tiene la IONIQ 5. Todas las cosas nuevas a nivel tecnológico que Hyundai le ha puesto al coche y lo interesante que es en ese sentido. Nos vemos muy pronto. Chao.